vale como esta mano vale digo yo primero muy rápido y tú desarrollas bueno ahora en ht cibete a linux volver nacho y con linux aquí todo estándar vale bueno aquí imagino que cibete hará ip el 100% a 20% así en forbes pod no quita como están y están en posición se puede permitir un poco un poco más más grande no lo sé pero bueno si aquí 25% 30% entienden tampoco igual aquí en parte linux que prefieres con su mano a ver a priori yo tendría a chequear y ser más un 78 de tréboles la verdad y chequear 78 así a priori además tampoco creo que que se vaya a cortar tanto cuando citamos a straight por ejemplo no creo que se va a cortar tanto nacho pues tampoco tenemos tantísimos combos nuttados en ese spot no entonces tampoco veo tanto sentido a raíz se abre cuando hit el rival a chequear un montón y todo el rollo entonces creo que estará chequear le haría aquí me parece una cosa muy interesante y yo tendría a pensar un poco lo mismo que tú vale yo aquí mi combo ideal para echar reyes es j el bueno 78 de tréboles vale lo que pasa es que bueno no me quiero meter quiero esperarme a que termine la hora ya no la comentamos porque cambia cambia un poco bueno aquí linux o h rey pequeño así que cuando la gente está cibeteando al cien por cien del rango siempre va a estar guay pasarte un poco de reyes cuando dudes no pues te foldé a unas cuantas pocas y tal o sea que si aquí bajáis bastante bastante o sea creo que aquí nacho es difícil que se equivoque porque cuando el rey sea tan pequeño los flores van a ser bastante obvio creo que la peor mano que pagaría siendo él sería al dama con el as con la dama tengo dudas la verdad creo que creo que no que luego todas las pocas vale que hayan hecho aquí todos rey x vale todas bueno todas las perso que pagan todas o pagan las que tienen diamante aquí creo en este punto contra este rey creo que jugaría en el cien para que tampoco es tan interesante del rey sí bueno básicamente aquí sí que quieres tirar a manos como por ejemplo yo que sé j9 suites de otro palo las highs que de otro palo eso arda más las botas al 10 vale creo que es muy barato y sigue es difícil que no consiga la full equity que necesitas para aquí que este as y tocaría siendo lindos vale lo primero sería pensar en mi morfología de chécreas del flop si va a ser bastante sin o no sin hombre yo entiendo entiendo que no ha hecho crey sea o fino sino que ha polarizado el chécreas en flopos no ya me da algo si mete jotas con diamante en el flow pues yo que sé pues ya me bajo del mundo hombre ha hecho crey sea o los mejores rey x entiendo flasdros aquí hay una cosa importante que estamos cuando 200 planes vale para mí lo que cambia vale o sea que los reyes x no han chécreas o sea me refiero que son más cuidadosos aquí con 6 con un rey j estás encantado un rey 10 en el caso por eso pero entonces rey x no has chécreas en el flow serían rey seguramente rey para todo el bloque y algún rey dama quizás no lo sé con con él con la pluralidad del fladero a ver yo normalmente cuando cae un completer en el tour yo tiendo a utilizar bastante tercio porque aparte manos que nos hayan coleado el flow que bet call flow es por ejemplo tréboles entonces al usar los consigo hacer foldear y si quiero mantener pero claro es que si no estoy utilizando mucho rey x no le veo mucho sentido yo te digo un poco lo que pienso vale en forbes pot cuando pasa esto de que echar rey sea si cae el as aquí tu ramo quiere chequear porque básicamente básicamente es una carta desastrosa para ti en el sentido de que bueno al rival le da todos los flows que haya tenido aunque es verdad que al completar el del flash lo no tiene tantos pero bueno tu blaf es aquí por ejemplo con 100 blinds podría ser algo así como 6 esos 7 con una del palo vale no me parecen razonables esta mano el problema ya que esta vez está estampándose contra un rango con muy poca equity gente aquí esta mano me da un poco de me da un poco de pánico pero abajo básicamente en este as tendría tendría a chequear bastante además ten en cuenta o sea llega con muchos as x aquí nacho no 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 es que llegue con muchos as x pero al fin y al cabo es una carta que siendo las del palo a ti es difícil que te haya beneficiado ya ya claro porque tu principal rango de cheque reis vale vale entonces está beneficia muy poco y tú aquí representa muy poco porque tienes un value bastante bastante narro sabes en este sentido bueno creo que es que es que prefiero que se acabe la mano para ver vale vale pero bueno me gusta ver así lo que vas pensando no o sea mi principal duda en el en el turn es pensar un poco cuál va a ser mi rango de value entonces imagino que rey x no querría no querría vetear los y si mis rey x no quiere meter pues entiendo que voy a chequear 100% el rango pero cada vez es por ejemplo a nivel explotativo cuando los rivales tienen muchos backdoor flasgos que van a foldear a mega low size tipo a un size enano pues me voy a meterlos la verdad pero porque la gente no sabe a empapar de que ahí no tengo ningún tipo de combo de value eso a nivel ultra explot pero bueno qué es lo que tú harías algo así como 20% tréboles no los luce o nunca y el resto de manos que no tengan tréboles chicas luce haría un size enano y me la pela vale el 78 pues me imagino que en este nivel en estos tipos en estos steaks y no está vetado ningún combo de value pues entiendo que chequeará el tiempo son estos 78 vale bueno aquí el chequea de aquí bien lo interesante valen ha hecho hacer un site en enano vale que obviamente ponen una situación absolutamente de a todas por ejemplo aquí el problema es que si por ejemplo como 716 se han decidido en chequear contra este se tiene que jugar check call vale diría bueno puede intentar convertirlas en black pero claro linux tiene aquí la mano de un precio buenísimo me está tirando básicamente michelle reyes de parol obviamente pero tengo equity y aquí realmente él puede estar a estar comprándose el river con todas las manos que no que no quiere pagarnos un site y mayor es aquí linux coge y dice bueno te va a tirar a tus flores del flop y te va a tirar a tus dieces jotas damas sin diamante que más debido de pagar en flores porque el che rey será enano salta más gotas y dices tú crees que lo vete en el turn nacho creo que puede llegar a vetearlo por la idea que te he dicho porque creo que una mano como 8 766 con un diamante te pueden estar jugando en cheque cola este sizing sabes y básicamente reduce mucho coste contra manos de value por parte las puede llegar a blafear en diamante y reduce el coste contra su bluff en river si nunca vas a pagar cosas a fin y al cabo ten en cuenta que es un décimo sabes que no te cuesta así que es como un check a nivel de v es como un o sea a mí la movida aquí sobre todo es a nivel de en mesas por ejemplo contra gente normal y decente y pura que va a misa todos los domingos hay tan pocos reyes contra este size que es la polla pero aquí su situación es de paja sabes porque claro que no nunca va a recibir reyes es aquí contra gente normal claro y él tiene que utilizar un da una estrategia de float bet en el turn contra un rango ultra polarizado que es el de linux que juega check reyes más check por lo tanto un tamaño pequeño es lo lo obvio lo que me parece un poco fumar es lo de damas y jotas veteándolo porque eso no entra dentro digamos de la parte de emerge pero entiendo lo que dice es que quitas de la línea del check check en tour toda la parte de farol del rango del rival y no te vas a comer reyes pero claro es el puto linux aquí algún reyes te vas a comer claro que puede ser vale el problema es que pasa vale estoy haciendo un reyes enano linux pero es suficientemente reyes para que manos y plus vale aquí ya sí que lo tengan muy jorobado para pagar aquí lo que digo de reyes de linux esta mano no me la esperaría en la vida pero hay algo así como 6 6 7 que decide convertirlos en blast para intentar tirar a manos como por ejemplo rijota off que se haya podido intentar comprar el river más así vale por parte y bueno aquí nacho paga o sea que a mí me sorprendería que flipas ver un ray x en el tour beteado incluso aparte de damas j si sí me sorprendería podría ser pero bueno puede ser alguno con su valía o así pero bueno y en river cae esta y bueno aquí linux que hace 2 y que combos de value tiene aquí linux aquí obviamente su combo de value son el rey x imagino que el rey x solo a rey con el rey de diamantes por ejemplo a rey con el rey de diamantes rey dama con rey dama rey j rey 10 con diamantes después jugar chery flop bastante bien y juan check reys turn eso creo que sí que pueden llegar a jugar chery por un poco por el motivo que te he dicho porque esperaba que está mucho check back de de nacho por su parte es complicada esta mano es muy muy complicada la verdad por eso a mí me parece la más bonita se va a ver el salón de nacho sí vale 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 a ver yo manos que me quedaría bastante bastante loco y digo fac serían las damas y las jotas con el diamante parecerían muy locos a tendría que esperar pasar mucho tiempo mirando esto porque no entendería tanto el bete en el tour sabría algo que se me está escapando rey x pelados ya ni te cuento si veo un rey x veteado en el tour ni te cuento hace que yo creo que puede llegar a tener algo de sentido para algunos rey x este tamaño te van a pagar o sea todos dirían no todos rey que están a pagar en el tour así que hace x me lo espero y me espero bastantes pockets con el diamante tipo 67 y tal aquí aquí tengo en cuenta que 667 nunca va a tener porque no alguno claro que estamos en cuenta que aquí encontraron black por parte de linux a jodidísimo sabes entonces es muy difícil que aquí en ha acabado pagando con una mano que no tiene diamante además que manos apuesta con diamante sabes que bueno estaba un poco de spoiler vale nacho paga pagada más con la dama de palo me parece una mano bastante buena por parte de nacho por el motivo de que no bloquea reyes de black vale como él seguramente estime que sean 67 o una mano como la de linux bloquea las dama off con él con la dama de diamante que en algún caso podría llegar a ser algún rey de de value bloquea rey dama de diamantes que es un rey bastante claro por parte de linux y además haciendo esta línea lo que va a blufear el river pero lo que comentaba antes es que no no aquí el plan de la noche va a hacer un décimo nunca va a lucrar creo que sí creo que aquí va a farolear más tipo jotas y 10 un poco siendo peor pero bueno lo que me refiero aquí es que el bet además del décimo vale lo interesante del décimo es que lo que he dicho antes los cherries de black con una mano como 6 esos siete con el diamante que son bastante razonables es un siding contra el que es súper atractivo pagar entonces vuelva a pasar la situación de crearte el setup a favor o sea me parece una locura o sea el turn a ver yo quiero ver el check race de linux porque entiendo que estando tan deep estar enfocada a flash draws muy top 30 por no lo he mirado en la mano o sea no está así que no lo he mirado lo que salía así que bueno sí que sabía que iba a meter el flop porque es demasiado obvio que es muy bueno a ver los rey siños aquí el rey bueno no da prioridad bueno creo que sí que con diamante en rey foto de diamante sí pero bueno con rey los rey de a mano vale aquí los as x que más bacharrisa son los as o sea los únicos que va a colcalear o rey sea de linux son estos no que manos que yo te estoy diciendo que jugaré a check race de value de naya y tal como en un gm8 y tal aquí son malos son puro fold pero estamos contra rangos ultra estrechos claro que es que es una gilipollas no tiene sentido claro tienes que rey se arlos cuando tengan el factor extraído aparte para que tengan doble componente esta mano programas súper atractiva porque está quedan bien vale pero aquí lo curioso es que no hay mucho che reis de de esto sabes que es lo que me súper llamó la atención que aquí 87 y 8 y 8 a 87 de diamantes y de tréboles son check por pasa son check call perdón por parte de nosotros porque pasa esto imaginaos que aquí y nacho fue solín vale que aquí puede ir o link con algunos a rey nunca con el de diamantes y te fijas porque los rey son los del este esta mano no va a hacer gol vale claro si tuvieras 8 y 9 que por ejemplo esta que anda más que el 8 7 de diamantes es tanta equity que hacerla de raise to fold es una cagada que flipas claro que por ejemplo con 100 blinds estás encantado casi con cualquier flash me refiero pero cuando ya te pero cuando tienen un componente del rey x que te lo pueden sobrear y te pueden denegar toda esa equity es una quemada que flipas a ver entonces aquí lo que hace la máquina este coge los que tienen equity pero no son nada no se raya nada cuando la centro y rey entonces te coge el 87 de corazones y el 87 picas que lo que tengo que me parece muy difícil encontrar aquí vale obviamente te mete alguna de 6 este meta una de 7 que eso bueno me parecía bastante obvio y bueno luego flash de los alas que también bastante obvio y alguna rey vale o sea creo que no no es nada raro básicamente aquí un botón paga esto vale como te he dicho aquí nunca se tira de ninguna porque es porque el ataque de 15 a 40 son 25 para para tal y bueno sí que tiene blaz y bueno aquí los así que flota que no sé si estará flotando todos esto vale el porcentaje que toca de las de diamantes pero bueno las damas creo que lo flota siempre y ya rey lo para playa rey 5 y rey 4 también porque básicamente rey 5 y rey 4 esto es un poco lo que me refería que no veía tantos as x en el rango de batón por eso decía que bueno que los rey x pueden pagar pueden valor vt ar fino en el tour contra pockets más diamante tipo hacer un tercio un cuarto un tal a vale ya ya te entiendo ya te entiendo sí sí pero a ver no lo sé ten en cuenta que también tiene esto que son bajos no lo sé no la veo del todo clara pero bueno aquí le llega sb otra vez a linux vale y aquí su mano puede optar por por los dos hay cinco lo que decías tú es perfectamente válido vale de hecho si te fijas aquí una vez que ha rey xao la prefiere vale porque sí que tiras a todas las poques por encima que es bastante importante pero bueno puede incluirla a veces en el check no sé si llegará a este nivel de entendimiento habrá randomizado no ya no me quiero no me quiero meter en eso pero bueno básicamente de value a rey más y rey jota si te fijas solo de nada más vale 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 su estrategia puede ser prácticamente hacer un 100 vale por lo que he dicho es súper interesante hacer esto aquí me parece interesante que por ejemplo dama sin pica sin diamante nunca lo hace pero bueno aquí hace esto se veréis sea vale que aquí encuentra este rey es que es prácticamente el único que tiene la máquina junto con 76 que es más obvio porque aquí es el parque las está tirando a las damas sin diamante j sin diamante y sin diamante a lo que aspira a tarjetear y a estos rey x que encima lo que está también los está tirando que esto es lo que no sé si nacho va a estar colgando no es un poco mi duda pero bueno es un rey que fijaos que es bastante rentable teniendo en cuenta que es enano vale básicamente está poniendo 30 en un bote masivo sabes y le están foldeando diría que no sé aquí si más o menos pero bueno y en river 2 pues básicamente con todo lo que hay ahora y es la principal fijaos que 7 lo mengea aquí en plan también la mete un poco de baluzo y bueno 7 6 8 7 es el único black que encuentra en el river básicamente y es el que tiene que es aquí lo difícil que llega a esta situación con un solo black y bueno por eso me parecía tan tarde puedes poner trasteco el turno claro es que esto lo más interesante que me parece aparte por lo bonito que es tanto verlo como escuchar a ti analizarlo es el ver lo diferente que juega la peña y lo mucho que puedes abusar tú de lo que hace nacho en el turn sabes en el river blufea alguna o que hace o que en el river blufea los rey x blufea alguna dama fíjate blufea alguna alguna dama pero lo que decía yo lo veía más de parte de la jota la que blufeaba sí o sea era más que nada por ver la idea de si alguna ya la estaba como apalancando para blufear porque si no no tiene combos de value sobre blufeando en river haces foldar algo de equity en el turn bueno te pagan en este 3 también habría que ver un poco pero bueno si tiras a los rey aquí bueno hasta aquí un poco había más manos vale lo que pasa que quería ver esta y quería enredarme un poco con esta porque me parecía la más guapa la verdad de ver pues nada chicos un abrazo a todos chicos para todos los que queráis darle duro al póker ya sabéis que tenéis mentopóker.com que tenéis bueno aquí en la home podéis ver las últimas clases que se han dado de todas las modalidades hace cuatro días hace un día etcétera imaginar todo el contenido que se sube desde hace cuatro días en cuatro días han subido todas esas personas 2 3 4 5 6 12 clases vale y accedes a todo con una única suscripción que significa esto que tú sólo te encargas de decidir tu nivel y tu modalidad es simplemente elegir vuestro nivel si sois novatos basic si estáis en pro estés en entonces podéis siempre mirar entre entre pro o élite vale ahí ahí va a estar en función de vuestro stake leáis a registraros y tenéis una matrícula la matrícula sólo se paga una vez para vuestra modalidad y que desbloqueáis con esa suscripción la matrícula luego renovando sólo se paga la suscripción todo el contenido de vuestra puta modalidad todo el contenido es decir toda la biblioteca de clases todas para que os hagáis una idea de magnitud yo ya sólo he dado casi 400 horas de contenido luego tenéis a dar o acá tenéis a danix o de receta posiblemente el mejor el segundo mejor español de spin luego tenéis a se alfe a quique a iñaki a víctor al off pay 6 jugador de los límites mi super explotadora miguel mora dentro de los coach más top que puede haber 100% en españa de cash me juego la puta mano 100% dentro de los grupos de estudio que está dentro de los más tops con todos que han encontrado y los que sigue estudiando día a día no puedo decir gente que sepa el mundillo que juegue alto vídeos de víctor de claustro que sea pie low toda la biblioteca y todas las clases que tenéis en el organigrama todas estas podéis acudir en directo o si no te os sube directamente a la biblioteca de clases y tú dirás miguel como estudio pues fácil te pones check race y estudiar estos spots de check race y dudas quieres en concreto las de un profesor de un nivel lo buscas aparte de eso yo recomiendo siempre que vayáis al camino os vayáis por ejemplo a caspro y os miráis el camino de caspro porque esto os va a dar todos los fundamentos de la estrategia de ahí es donde empieza todo lo bueno una vez que los fundamentos puedes ir variando y está esta masterclass donde está desentramando todo el puto juego con y sin iniciativa o sea una cosa bestial donde vais a aprender todos los pasos punto por punto de todo el póker en casgames o sea una auténtica delicia en el mete tres élites también con su camino consigue reset pot con inni cibet pots caos ft6 cm o sea una auténtica maravilla delicia parte de eso todas las tablas incluidas cosas tan chulas por ejemplo como el plo atlas que veis que te van a encargar porque porque se aparecen aquí todas las frecuencias una auténtica delicia